El inicio de temporada de los perdidos presenta el esperado retorno de la reina Mara Sof. Mara ha regresado para poner orden en la ciudad onírica y para prepararnos para enfrentarnos a la inevitable guerra con la oscuridad. La primera misión nos hace cruzar ciudad onírica en busca de Osiris, que andaba en peligro, perseguido por las fuerzas de Shibu Arath. Al alcanzarlo, nos encontramos con él y con Mara Sof, quienes estaban teniendo una conversación privada. Poco después, llegó el cuervo, que pese a no recordar ni a su propia hermana, sentía cierta familiaridad con ella, así como con el lugar. San XIV también logró alcanzarnos, cuando, de repente, Shabazu se quitó el disfraz. El Osiris que conocíamos comenzó a transformarse en la reina bruja, pero antes de lograr hacer error, Mara Sof la contuvo congelada en el sitio. Shabazu, pese a estar congelado, podía seguir comunicándose con nosotros y nos ofreció un trato. Bajad las armas. Osiris sigue vivo. ¿Confías en esa cosa? Esa cosa y yo tenemos un acuerdo. Simplemente tenéis que cooperar. ¿Qué es eso? Soy Shabazu, reina bruja, hermana de las formas, suprema de la Kalarre de la Colmena, etc. Mi hermana Sibuaraz me busca en nombre de otro. Yo solo deseo ser libre, y Mara Sof accedió amablemente a ayudarme. ¿Y Osiris? Qué tierno que te preocupe, pajarito. He sido Osiris desde el momento en el que lo conociste. Es la temporada de la casa. Pero os aseguro que os lo devolveré sano y salvo. Siempre que a cambio me ayudéis. Reina de las mentiras, más te vale que esta vez digas la verdad. La vanguardia debe saber lo que ha pasado aquí. Quedaos, guardianes. Yo iré. Me encanta lo que han hecho con el personaje de San Katorze. O sea, ahora mismo la verdad es que... Recórrela conmigo. Por Osiris. Esto os guiará. Es una poderosa reliquia diseñada por los insomnios. Cogedla y volved a vuestro CLMI. Entonces, el plan de la reina era reunir a las magas Tekeun para completar el ritual que nos permitiría extraer el gusano de Sabathun, cortando así su conexión con la lógica de la espada y su mundo trono, y matándola permanentemente. No sin antes que nos devuelva al verdadero Osiris. Y por otra parte, el plan de la otra reina, la reina bruja, Sabathun, se trataba de ponernos en esta situación en la que nos vemos obligados a extraer el gusano de Sabathun, que es lo que quiere para separarse de la lógica de la espada, así como protegerla de Shibuara, que amenaza el sistema. Con eso en mente, iniciamos nuestra misión y, semana tras semana, viajamos dentro y fuera del plano ascendente para rescatar a las magas, mientras aprendíamos más sobre el origen de los insomnios. Durante nuestra aventura, Marasov nos reveló el pasado con Uldra, así como otros de los secretos que guardaba para sí mismo. ¿Entonces quieres conocer la historia de mi hermano? Vale, te la contaré. Cuando llegó la tormenta, Rega y Ager surcaron los vientos. Con una flota de garras a sus espaldas, se desató una batalla. La tormenta cayó como debía ser. Muchos murieron, Ager también. Rega no pudo hacer más que mirar cómo caía. Hasta que su corazón latió a solas. Se sumergió en la tormenta, se sacrificó para destruirla. El espíritu de Rega ascendió hacia los cielos, donde esperaba reunirse con su hermano. Pero en lugar de eso, encontró el origen de la tormenta. Un abismo de dolor, inmune a la razón, a la negociación y a la violencia. Una voz en la oscuridad. Entonces, Rega formó una égida alada con sus plumas, con el objetivo de proteger al mundo. Con los años, las plumas cayeron. Y la futilidad desgastó su voluntad. Y, un buen día, el corazón le empezó a latir como antes. Redoblado, distante, pero diferente. Un hermoso eco. La esperanza la llamó a casa. Y aunque rezó para encontrarse con Ager. Él nunca regresó. Mara no confiaba en Uldren. Y por eso, le privó del acceso al cetro que por derecho debía ser suyo. El cetro de Ager. Mara lo escondió esperando el momento de que Uldren estuviera listo a ojos de la reina. Pero ese momento nunca llegó. Nosotros, los guardianes, reunimos una colección de atlas en Ciudad Onírica, que nos permitieron el acceso a la cámara donde se ocultaba el arma. Y al obtenerla, pudimos destruir ciertas rocas del plano ascendente y revelar aún más de sus secretos. Según avanzábamos en nuestra misión de rescatar a las técnicas, las fuerzas de Shibu Arath continuaban atacando. Nosotros reforzábamos y protegíamos las líneas ley que evitaban la entrada total de las fuerzas de Shibu. Pero éstas eran incesables y su objetivo principal, terminar con la hermana de Shibu Arath, la hermana del rey de los poseídos, la reina bruja, Sabathun. La oscuridad les había proporcionado la éstasis a los poseídos y los repudiados, uniéndolos a sus filas para preparar un gran ejército oscuro. El hecho de que los repudiados lograran la éstasis es posiblemente gracias a los experimentos de Kalus en el Glicon. Sabathun, mientras tanto, trató convencernos de que pese a habernos engañado haciéndose pasar por Osiris y haber secuestrado su cuerpo, ésta nos estuvo ayudando. Ayudando a entrelazar nuestra relación con los cabalos. A aceptar al cuerpo, al cuervo, pese a su vida pasada. A librarnos de las facciones que iniciaban los conflictos dentro de la última ciudad y que ponían en duda la vanguardia, dividiendo al pueblo. Y esto es lo que nos dijo. Me preguntas quién es Sabathun, pero no hace falta que te lo diga. Soy tu amiga. Intenté protegerte de la flota negra, pero te pareció una intromisión. No te preocupes, no me ofendí. Luego, encontré una nueva forma más agradable para ti. Osiris estaba perdido, sin luz. Lo salvé de Sibu Arad y adopté su forma para poder guiarte a la victoria contra ella. Llevé al príncipe renacido a tu ciudad para que pudiera redimirse. Protegí a Zabala de las ambiciones de Keitel. Puse fin a una guerra antes de que empezara. Hice que la Casa de la Luz se arrodillara ante Ikora. Desenmascaré a los enemigos que acechaban dentro de tu ciudad. Y los destruí. Aunque no te gusten mis métodos, no puedes negar que dan resultado. Yo no represento el mal, ni tú el bien. Somos paracausales. No solo nos reveló esos grandes secretos a nosotros, sino también atrajo al Cuervo para contarle la verdad. La verdad de una vida entera. La verdad sobre su pasado como Ultran. Eso fue un gran choque para él, y le costó mucho procesarlo. Pidió una misión en Venus y se tomó su tiempo, acompañado por su fiel espectro Glint, que lo estuvo apoyando todo momento. Luego, tras alinear las líneas ley y rescatar a las técnicas, el ritual estaba listo para ser iniciado. El exorcismo de Shabazo estaba a punto de comenzar. Viajamos de nuevo a la espira transversal. Defendimos el lugar. Y una vez derrotamos a las fuerzas de Shibu, Mara comenzó el ritual. Se te está acabando el tiempo. Siento el peso de mi hermana sobre ti. He de reconocer que tu familia es tenaz. No más que la tuya. Mi hermano pasó años sufriendo el castigo por el camino que le hicisteis seguir. Ahora, por fin, se hará justicia. Acabemos con esto de una vez. No. Sabathun, una vez más, no se había envuelto en uno de sus planes. Y logró salirse con la suya. La protegimos de Shibu Arath. Extrajimos su gusano. Y la ayudamos a separarse de la lógica de la espada. Y justo cuando Mara iba a terminar con ella, desaparecía. Dejando a un Osiris débil e inconsciente en su lugar. Nos lo llevamos de inmediato a la torre para proporcionarle cuidados y que se recupere. Mara Sof, sin embargo, no se quedó con las manos vacías. Esta tenía el gusano de Sabathun, quien contenía importante información sobre Sabathun y sobre la oscuridad. Cabe destacar también un huevo. Pero no uno cualquiera. Un huevo a Hamkara. Tras terminar con Riven de las mil voces, los dragones con Cedeseos se consideraron extintos. Sin embargo, la reina guarda un huevo de dragón a Hamkara poseído en su cámara en Ciudad Onírica. Y eventualmente es de esperar que ese huevo de dragón dé sus primeros pasos y que mueva las alas. Pero para eso habrá que esperar algo más de tiempo. Nosotros, por otra parte, no tenemos tiempo que esperar. La oscuridad se aproximaba y junto a la reina Mara y a la vanguardia empezamos los preparativos para el inevitable confrontamiento con la oscuridad.